Prefiero ser leal al rey de reyes, antes de ser leal a todos ustedes Prefiero caminar en el buen camino solo, que estar en el mal camino acompañado de todos Prefiero ser real, luchar hasta el final, yo sé que venceré, pues él conmigo va Prefiero hoy negar al mundo y aceptar a Dios, pues si hago lo contrario, dime donde estuviera yo No permitas que yo a ti te niegue, cuando venga no dejes que me quede No me importa que me digan loco, aunque me llamen religioso De que me vale, de que me vale, vender el alma, de que me vale Tener más que tú, de que me vale, sea la hora de partir y terminamos todos iguales De que me vale, de que me vale, llenarme el bolsillo, de que me vale Hacerme tesoro, de que me vale, si no me lo llevaré cuando esto acabe Prefiero nunca ser nadie, pero no quiero algún día sentarme frente al espejo Y al mirar detalladamente el reflejo, darme cuenta que me estoy poniendo viejo Y ponerme a pensar de qué tal que pudo ser, quizás el desear poder volver a nacer La vida es corta y no la tomé por tonta, pues puede comprar relojes, pero el tiempo no se compra Pareciera que fui un hecho, para el simple hecho De trabajar hasta quedar satisfecho, pero hay que ser agradecidos hasta por un techo Y por haber encontrado este camino estrecho La fama no es para todos, eso entendí Honestamente la fama no es para mí Pues puede ser que en medio de tantos panes Deje de hablar de Jesús y quiera más veces y panes, come on De que me vale, de que me vale Vender el alma, de que me vale Tener más que tú, de que me vale Sea la hora de partir y terminamos todos iguales De que me vale, de que me vale Llenarme el bolsillo, de que me vale Hacerme tesoro, de que me vale Sea la hora de partir y terminamos todos iguales De que me vale, de que me vale Llenarme el bolsillo, de que me vale Hacerme tesoro, de que me vale Si no me lo llevaré cuando esto acabe